¿Qué es la campana de Befete? Que ha sido un elemento que han dado un cierto protagonismo histórico a esa zona con esa campana que llegó y que ha sido uno de los elementos un poco fabulados de la península de Jandía. Andrés González que va a seguir publicando y el ayuntamiento le va a seguir promocionando los libros porque no solo hablan de poesía en sí, sino que de alguna forma refleja la vida y la historia de la zona esta de la península de Jandía. Él como un personaje que además es el único que ha utilizado en la vida política términos marineros, son un montón de cosas que no tenemos que conservar. Y como hay una trayectoria importante de trabajo, lo que sí anuncio es que si el grupo, de la misma forma que hemos dedicado una calle a los poetas locales, le dedicaremos una calle a Andrés González Francés porque entendemos que se merece un reconocimiento por la labor continua de poesía y sobre todo por el amor que expresa su tierra, es decir, a Pájara y especialmente a la península de Jandía. Las cosas agradables siempre son mejores que las desagradables. Yo siempre he dicho una cosa, a mí me gusta más una caricia que una ofretada y por supuesto me gusta más que un insulto. Y lo que dice aquí el señor alcalde de Pájara, de verdad que por muy modesto que sea uno, es agradable. El señor alcalde de Pájara, don Rafael Perdomo, por ese iniciativo, por apoyarme en el 2017 que presentamos ese libro, la campana de Cofete, inspiración más del misterio y darle las gracias porque ahora vamos a sacar la segunda edición, que esto es una primicia a partir de hoy, creo que él me autorice, el señor alcalde, que ya me ha dado el visto bueno para imprimir ya la segunda edición y a ver si sale para la fiesta de San Juan en Cofete. Es mejorada, con más fotografía y con más elementos que sirven para ir complementando una historia que ha sido una historia tradicional que se ha contado ahí en la península de Jandía, cómo llegó esa campana a la zona de Cofete desde los fiornos allá en el norte de Europa.